Se trata de la primera vez en más de 70 años que el gigante asiático eleva la edad de jubilación de sus ciudadanos. Hasta ha sido una de las más bajas entre las principales economías del mundo. Los cambios se implementarán desde el 1 de enero del 2025 de forma gradual a lo largo de 15 años. Anunció el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Así, los hombres que actualmente se retiran a los 60 años no podrán hacerlo hasta los 63. Mientras que las mujeres que trabajan hasta los 50 o 55 en función de si su labor es manual o administrativa podrán aspirar al subsidio por jubilación cuando lleguen a los 55 o 58 años respectivamente. Se trata de la primera vez en más de 70 años que el gigante asiático eleva la edad de jubilación de sus ciudadanos que ha sido una de las más bajas entre las principales economías del mundo.